Hola chicos, muy buenas Después de hacer el video anterior en el que hablé sobre ¿Qué es lo que llevo yo en un viaje? Mientras grababa el video pues se me ha ocurrido grabar este video En el que voy a hablar sobre algo de lo que no he hablado hasta ahora No sé por qué, no se me ha ocurrido simplemente El tema es el siguiente Cada uno de nosotros tiene un equipo fotográfico Tenemos cámara, tenemos objetivos y tal Y esto en un principio es lo suficiente para hacer unas buenas fotos Pero cuando trabajamos no siempre O sea, no siempre no Normalmente lo más importante son las fotos Pero hay otros aspectos importantes también Vamos a hacer un breve resumen De lo que llevo en mi mochila Y luego seguiremos con lo que no he mostrado hasta ahora Bien, en mi mochila pues en este bolsillo Como ya se mostraba en el video anterior Llevo cables, un cable de, un cable USB Por si decido pasarle las fotos a alguien de algo o lo que sea Cables del sonido porque siempre los llevo en la mochila Llevo las tarjetas SD Que están previamente Bueno, ahora mismo hablamos de un trabajo, por ejemplo, una boda Y voy a estar todo el día haciendo fotos Pues llevo mis tarjetas SD Ordenadas de una cierta manera Y todas vacías Las vacío el día anterior Para que no se me olvide Están todas vacías Y listas para ser utilizadas Aparte de esto Lógicamente cargo las dos baterías que tengo En la empuñadura Las cargo la noche anterior No dos días antes Sabiendo que no voy a usar la cámara No, la noche anterior Porque me ha pasado dos veces Menos mal que no ha sido en días cuando he tenido que trabajar Pero simplemente recargo las baterías Y dentro de dos días cojo la cámara Y están tan descargadas Que no pueden ni encenderse la cámara Debe ser algún fallo de la empuñadura Porque no es original O cualquier otra tontería No tengo ninguna explicación Digamos definitiva De lo que ha pasado Pero simplemente es mejor Cargar las pilas la noche antes de salir Luego llevo dos baterías más Totalmente nuevas No están cargadas No están cargadas O sea, están cargadas de fábrica Las llevo por si acaso Por si veo que me queda poca energía En las baterías que tengo Aunque nunca me ha pasado algo parecido Porque incluso he hecho una bola entera De 10 horas con una batería solo Antes de tener la empuñadura Pues con dos Nunca he llegado a gastarlas Pero por si acaso Tengo otras dos Y siempre llevo el cargador Entonces yo veo que se van acabando Las que tengo dentro Pues saco una de estas Y la enchufo O sea, para cargarla Y la uso Siempre hay enchufe Estemos donde estemos Voy a encontrar algún enchufe Y en esto estoy seguro Bien, eso es lo que llevo en este bolsillo Y aquí Pues lo más lógico es Cuando trabajo Bueno, hemos hablado antes de viajes En los viajes llevo un pequeño trípode Y el flash Y no llevo pilas por si acaso O sea, más pilas Cuando yo trabajo Llevo el flash con cuatro pilas dentro Cargaras también la noche anterior Aún así Varios días antes Cargo otras A ver Cuatro, ocho Otras doce pilas recargables Las cargo Y las meto en una cajita Que ahora mismo no la tengo aquí La tengo arriba Pero es una cajita De plástico Y meto ahí doce pilas O sea, pase lo que pase Yo no me puedo quedar sin pilas para el flash Aunque no lo use en todo el día Me da igual El flash es algo que me puede salvar En el caso de que En la iglesia, por ejemplo Hay muy mala iluminación O muy malos colores O en el restaurante Porque me ha pasado Una vez estuve en un restaurante Con las paredes azules Pero todas las paredes azules Lo cual pues me daba Unos colores muy raros en la cámara Y también era luz fluorescente Que es la peor luz Que puede haber en este mundo Para los fotógrafos Por lo menos Entonces llevo el flash siempre preparado Con más pilas Llevo Los Tres objetivos Aquí tengo en fundas Por si decido dejar algo en el coche Y ponerme estas fundas En el cinturón Si sé que no voy a necesitar Muchas más cosas Por ejemplo Cuando hago una sesión De pareja O cuando hacemos la sesión Digamos Artísticas De De los novios En el día de su boda Pues Llevo solo esto En el cinturón Ya que he encontrado Estas fundas Que por cierto Se venden En la página de foto Escalera Para los que Las quieren Porque he visto Que os han gustado mucho Bien Entonces llevo El 1785 de Canon Que es un objetivo No con muy buena apertura Es de 4 hasta 5.6 Pero tiene buen estabilizador Y da buena calidad de imagen También el Canon F 1.8 Que lo conocéis todos Y en la cámara Llevo montado El más universal Que tengo ahora mismo Que es el Tamron 1750 De 2.8 Es el más universal Porque me puede servir En cualquier situación Los otros son Como Si quiero más apertura Todavía O más distancia focal Pero este es como Como mi todo terreno De acuerdo Y llevo la cámara Con este objetivo Me tira aquí Bien Pero aquí tengo Un bolsillo Pequeñito En el que llevo Este soporte de flash Lo que me permite Poner el flash En un sitio E iluminar Todo lo que quiera Aparte de esto Tengo Esta cumbita Para Para el visor De la cámara Porque tengo 2 La otra Es mucho más blanda Por eso la uso Normalmente Pero Si se me cae O se me pierde Pues tengo otra Bueno Aunque me quede Sin esto Pues no me van a salir Mal las fotos Y siempre Y siempre llevo Tarjetas de visita Siempre O sea Siempre las tienes Que llevar Y cuando trabajas Más importante Todavía Porque puedes Encontrar a alguien Que te puede Pedir Incluso Tarjeta de visita O te puede Preguntar de precios O cualquier cosa Entonces Yo le doy una tarjetita Que mire mi web Entonces verá Todo lo que Todo lo que Lo que hago Los precios Y todo lo que le interesa Bien Esto es lo que Ya os he mostrado También en el video anterior Esto es lo que llevo Yo en mi mochila Pero mi mochila Normalmente No la suelo llevar Puesta Sino Que la meto En Una bolsa Diferente De acuerdo Es Este tipo Se cierra Arriba Y es lo que llevo Estas me han salido Muy baratas Esta por ejemplo Me ha salido 40 euros Con un descuento especial Porque en un principio Me parece que costaba 130 Pero me compre Antes de esta Una muy parecida Un pelín más grande Pero mucho más simple Por 15 euros Dije ¿Para qué quiero yo más? Bueno Tiene ruedas Y también tiene Un Tiene eso ¿No? Para llevarla De forma más cómoda Igual Me costó 15 euros Un día La llevé En una bola Estaba destrozada O sea Aquí por debajo Todo roto Todo roto Vamos No quería volver a usarla Esta está mejor preparada Tiene Estas cositas de plástico Y también La tela De la que está hecha Pues es mejor Entonces ¿Qué es lo que llevo aquí? Bueno Le voy a dar la vuelta Aquí tengo Un Bolsillo Largo En este bolsillo Normalmente Llevo El trípode Grande Porque cabe Perfectamente Aparte del trípode Grande Tengo Un No sé cómo se llama Exactamente Pero es una cosita Para tarjetas de visita Metes dentro Las tarjetas de visita De gente que te va dando O que vas pidiendo Es una manera Digamos Antigua Pero todavía se usa Y yo tengo una buena colección Y vamos De personas Que me pueden ofrecer Diferentes servicios O cualquier cosa Pues Yo lo considero Algo importante Tenerla siempre O por si quieres Si tienes algún conocido Que te da una tarjeta de visita Y alguien te pregunta Si Si conoces a alguien Por ejemplo Que ofrece esto Y esto Y esto Ah pues mira Tengo aquí una tarjeta de visita Toma Llévatela ¿No? Pues Es buena idea Aquí tengo unos Modificadores de luz Para el flash Que los he mostrado En algún video anterior En realidad No los uso Pero por si acaso Los llevo Porque en ciertas Ocasiones Los puedo necesitar Y seguramente Si los necesito un día Justo en ese día No los voy a llevar Así que decidido Llevarlo siempre Bueno Aparte de esto Aquí va El trípode grande Y el cargador De De La batería De la cámara Bien Dentro Tengo una mochila Una mochila Pues Normal y corriente Pero Es elegante Desde la misma marca Y tiene un bolso Para Para portátil Por si quiero llevar El portátil Por alguna razón Porque Dentro de un tiempo Me gustaría Empezar a hacer O sea Mientras hago las fotos Pues que haya una Persona más conmigo Y hacer como Same day slideshow Si os suena Bueno Es una presentación De Powerpoint Por ejemplo Con las fotos Pero hecha El mismo día Y por ejemplo Mientras están en el restaurante Pues hacerla Y mostrarla Tiene muy buen efecto Pero bueno Ya hablaremos en detalles De esto Pues más adelante Entonces Esta mochila La llevo dentro No siempre la necesito Entonces la puedo sacar Si me hace falta Más sitio Pero como no pesa nada Suelo dejarla Para amortizar más Por la cámara Y todo esto Bien Aparte de esto Tengo un bolsillo más Aquí A un lado En el que Ahora mismo Pues de la última sesión Llevo dos camisetas Dos camisetas limpias Por si Porque la última vez Lo hicimos en estudio Y No sé Pero tenía que llevar Dos camisetas Por si acaso Claro No siempre me hacen falta Pero imagínate Que es verano Que está sudando O cualquier cosa Pues siempre son útiles Bien Y nada más A veces meto el reflector Según el tipo de fotos Que voy a hacer Puedo meter Un reflector grande Uno pequeño O los dos Y esta mochila Va dentro Se cierra todo Y ya lo siento Por el ruido Se cierra todo Y aunque todas las cosas Pesan poco Cuando se juntan Dentro de esta bolsa Pues ya pesan Pesan mucho Bien Y esto es Digamos Esto se puede llevar Así O con un O sea Pero no estaba Había otra Otra cosa Para llevarla así Bueno Y se puede llevar Con las Con las ruedas También De esta forma Esto no es Todo lo que llevo De acuerdo Porque en un día Ya os lo he dicho Lo más importante Son las fotos Pero para conseguir Buenas fotos Tú tienes que estar bien Por lo cual En esta bolsa grande También llevo Algunas cositas más En primer lugar Por lo menos Medio litro De agua Por lo menos Luego Otra botella De medio litro Bueno Esto va a parecer Un poco raro Pero Es lógico Estos son Proteínas Se suelen utilizar Para gente Que va al gimnasio Y quieren hacer Un mejor cuerpo Y tal Pero en realidad Se pueden usar De esta forma Pero también Estos proteínas Se los pueden Dar a un bebé Que ha nacido Un poquito antes Por ejemplo Y necesita Más Más fuerzas Para crecer Y para sobrevivir Muchas veces Le dan Pues este tipo De proteínas Entonces Son proteínas Las mezclo Con leche Y me hago Medio litro de esto ¿Por qué? Porque esto No es algo Digamos Químico No es algo Que A ver Tampoco es totalmente Natural No son Dos naranjas Esprimidas Es un polvo Pero Te da energía Y sabes Que Tu 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 cuerpo Necesita Proteínas Y hay veces Que Si que me invitan A cenar En la bora Pero Yo no puedo Porque Yo tengo que hacer fotos O sea Estoy ocupado Y es mucho más fácil Beberte medio litro De proteínas Que prácticamente Te da Lo suficiente O sea Todo lo que necesita Tu cuerpo Para medio día Es lo que tiene Medio litro De proteínas De esto Y es lo que uso yo Aparte de esto Bueno Me puedes decir Y por qué no usas Por ejemplo Bebedas energéticas Como Red Bull Burn O cualquier cosa De estas Bueno Las he usado Lo que pasa Es que No son saludables En primer lugar En segundo lugar El problema Más grande Es que Es una cosa Hacer reporte Y otra cosa Es por ejemplo Hacer fotos Tu necesitas Un buen pulso Si Eres como yo Que yo casi nunca Tomo café Muy rara vez Tomo café Pues La cafeína Me afecta mucho Entonces Si yo me tomo Un Red Bull Pues A los 10 minutos Ya tendré las manos Un poco así Y esto no es nada bueno Cuando intentamos Hacer buenas fotos Entonces yo prefiero esto Aparte de esto Pues me compro Algunos Alguna chocolatina O algo dulce Algo que puedo comer Rápido No una manzana Ni una naranja Porque requieren tiempo Sino Algo dulce Que me puede dar Energía Y que puedo comer Rápidamente Esto Pues nadie os lo dirá Porque Claro Los profesionales Siempre hablan De las técnicas De fotografía Pero Ten en cuenta Que tú Por muy buen fotógrafo Que seas Si Bueno Digamos que has desayunado A las 7 de la mañana Has salido Tienes un día entero De boda Y la boda se acaba Pues a la 1 A las 2 de la noche Bueno no es que se acaba Pero acaba tu trabajo A la 1 A las 2 de la noche Si tú en todo ese tiempo No has comido nada Pues lo vas a pasar mal Yo lo he pasado mal Me han invitado A cenar Con Con los invitados Y tal Pero No puedo Porque estoy ocupado Porque tengo que hacer fotos Entonces No No es buena opción Arriesgarte Y salir sin comida O sin nada De vitaminas Y proteínas Eso es lo que te puedo recomendar Y esto es Todo lo que yo Llevo En mi En mi En un día de boda No es poco Hay cosas que tal vez No voy a usar Pero Me gustaría estar preparado Para cualquier Situación Pero las cosas Más importantes Son El equipo Las tarjetas De visita Y algo Algún líquido Algún líquido Aunque sea solo agua O Coca-Cola Pero Si es más saludable Pues mejor Lógicamente Pero pensar también En esto Que cuando vais a hacer Una sesión O Un trabajo Que dure pues 10, 11, 12 horas No podéis pensar solo En cómo realizar el trabajo También Tenéis que pensar En vuestro cuerpo Y en vuestras necesidades Como un ser vivo Entonces pues eso es lo que Lo que quería compartir con vosotros Espero que Que os haya dado Algunas ideas Que no conocíais Bueno Pero lo Lo más práctico En mi En mi bolsa Es La misma bolsa Porque me encanta Tener la posibilidad De meter todo dentro Y llevarla simplemente así Cabe perfectamente En cualquier coche Y La puedo llevar En cualquier sitio También De esta forma Pues tengo mi cámara Y mi equipo Muy bien Protegido Y no me No me tengo que preocupar De estas cosas Porque tengo cosas Más importantes De las que me tengo que preocupar Lógicamente Entonces esto ha sido Para hoy chicos Nos vemos en el siguiente video Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!